¿Cómo usar tu cambiador portátil BioBaby? En el cambiador portátil BioBaby podrás llevar pañales y toallitas húmedas para cambiar a tu bebé en cualquier lugar y de manera rápida. ¿Quieres saber cómo funciona? Extiende el cambiador portátil. Notarás que en cada extremo tiene espacios para guardar. El espacio del lado derecho está diseñado para que coloques los pañales. Sobre esta superficie recuesta la cabeza de tu bebé. Funciona como almohada. En el lado izquierdo coloca las toallitas húmedas. Notarás la diferencia por el círculo. Este espacio es para las toallitas. Vuelve a enrollar el cambiador portátil comenzando por los laterales y luego los extremos y asegúralo con el botón y el asa. Ahora guárdalo en tu bolsa de mano o la maleta del bebé. Gracias a su tamaño lo puedes llevar sin problemas a cualquier lado. Así de simple, práctico y rápido en cualquier lugar. Cambiador portátil BioBaby